Hola, ¿cómo están amigos de La Pantalla TV? Bueno, les damos la bienvenida en este año 2016 que se inicia. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores y a todos los saludos que permanentemente nos llegan. A diario nos escriben y la verdad que es una alegría poder contar con nuevos seguidores de La Pantalla. Bueno, como ustedes saben, seguimos con el rock and roll. En este caso fue el No Se Dice en José C. Paz. Estuvimos con Siete Pistones y con la banda de Sangre de Rock que grabaron su primer disco. Aprovechamos a saludar a Jorgito Rocabili, quien nos invitara al No Se Dice y también especialmente a la gente de Sangre de Rock. Ellos confiaron en La Pantalla TV y tuvimos el gran placer de estar todo el equipo reunido junto con Manu Juárez también. Y La Pantalla TV grabó su primer DVD. Así que le mandamos un caluroso saludo a toda la banda de Sangre de Rock. Y bueno, les deseamos mucho éxito en esta nueva etapa que comienzan en este 2016. Vamos a presentar a esta gran banda en la voz del teto. Esos son, y fuerte el aplauso, Siete Pistones, tocando en vivo. ¡Arriba! Muy buenas noches para vosotros. La verdad que es un placer estar acá. Bueno, acompañando a los chicos de Sangre de Rock que ya estuvieron tocando ya el Son Azul y fueron invitados por nosotros cuando estuvimos actuando en el Teatro de Lomas. Así que, qué bueno. Estamos acá hoy invitados por ellos y por el amigo Ricardo y Jorjito Rocaviel y qué grande. Vamos a empezar a hacer unos temas viejitos. Canciones viejas, porque son lindas las canciones viejas. Y ahí a las viejitas hay que tocarlas. ¿Qué les parece? ¡Vamos! Es tan difícil despertar y no hallarte en ningún lugar si tu perfume sigue aquí no puedo vivir sin ti. He tratado de olvidar tu manera de amar te he buscado en otro lugar y no te pude hallar ya no sé qué hacer me estoy volviendo loco porque sé que esto es amor sé que esto es amor solo y sin ti estoy solo y sin ti estoy sé que no volverás quisiera volver atrás y tienes que regresar para cambiar este final porque sé que esto es amor ya no sé qué haré quizás escuches mi canción y te abra el corazón si tu retrato sigue aquí no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti he tratado de olvidar tu manera de amar te he buscado en otro lugar y no te pude hallar ya no sé qué hacer me estoy volviendo loco porque sé que esto es amor sé que esto es amor solo y solo y sin ti estoy solo y sin ti estoy sé que no volverás sé que no volverás quisiera volver atrás y tienes que regresar para cambiar este final porque sé que esto es amor ya no sé qué haré William Morris ¡Gracias! 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 Yo quiero partir muy lejos al mar recostado en la arena ponerme a pensar sentir en tus pies el sabor a sal quedarme dormido mirando hacia el mar sería solo tú tú y yo muy lejos de aquí sin vuelos dignas ni fe cuando quieras estaré en el calor de tu piel llenos de ron y miel envolviéndome cuando quieras estaré solo los dos entre la tierra entre la tierra y el mar probar un poco de paz e irnos lejos de acá no estarías allí yo acurrucado ante ti te contaría mis sueños cuando quieras estaré serías solo tú serías solo tú y yo muy lejos de aquí sin reglas dignas ni fe cuando quieras estaré el calor de tu piel llenos de ron y miel envolviéndome cuando quieras estaré si huimos así si huimos así si estamos malditos si el tiempo no cuenta de nuestras vergüenzas ahí puedes mentir puedes engañar podemos vivir en paz en paz en paz serías solo tú y yo muy lejos de aquí sin reglas dignas ni fe cuando quieras estaré el calor de tu piel llenos de ron y miel envuelviendo a mí cuando quieras estaré ¡Uuuh! ¡Uuuh! Muchísimas gracias. ¿Cómo te ha salido? ¿Te ha salido bien?